Nos encontramos en el Parque Infantil de Barrio Obrero, justo cuando termina la calle Grevilleas para dar inicio al asentamiento humano 11 de febrero, donde podemos ver el estado en el que se encuentran los juegos en este lugar. Podemos ver, por ejemplo, el conocido sube y baja, está hecho por maderas que ya están incluso muy gastadas, que no tienen las manotas de seguridad que se coloca acá para que los niños se sujeten y no se caigan y pues que se convierte en un peligro inminente en esta zona del distrito de Casagrande. Ahora, esto nos preocupa, este tema, porque muchas veces nos preocupamos por el desarrollo de los niños que sea de acuerdo a su edad, sin verse influenciados por malos amigos y para ello es necesario contar con espacios de esparcimiento. Sin embargo, vemos que parques así como estos no se encuentran en las condiciones óptimas. Aquí tenemos el caso de los columpios. Las cadenas están todas oxidadas, incluso ya se han roto la parte de los asientos. Eso es lo que queda de alguno de los columpios, porque si vemos en un panorama general, pues vemos que ya ni siquiera quedan las tablas de los demás columpios. Este juego es de aproximadamente seis columpios, de los cuales ninguno se puede ya utilizar por los niños de esta zona. Incluso esto está pues lleno de desmonte, que lamentablemente también ha sido consecuencia de las lluvias intensas que se han registrado aquí en el distrito de Casagrande por el fenómeno del niño costero que se ha registrado. Y además de ello, son escasos los juegos que tenemos en este lugar y vemos que también es una zona que alberga basura, desperdicios. Vamos a intentar conversar con alguno de los vecinos que se encuentran en este lugar a ver qué es lo que nos dice. Señor, muy buenas tardes. Señor, vemos que el parquecito se encuentra en pésimas condiciones. En demasiadas pésimas condiciones. ¿Hace cuánto tiempo no hay intervención de las autoridades aquí? El otro alcalde lo dejó allá. Acá había una señora que hacía limpieza, pero lo que entró el otro alcalde lo quitaron a la señora. Ahora ni parecen por acá. Ahora vemos que todos los columpios ya están malogrados. No hay donde jueguen los niños. Esa es la misma gente. También a veces vienen unas gordazas para niños, pues no. Vienen unas gordazas, se columbean, lo arrancan las cadenas. Uno les dice también, se amargan, se enojan. Dice, ¿acaso tú no lo has puesto? Le digo, sí, nosotros lo hemos puesto. ¿A qué sector pertenece este parquecito? Este parquecito... ¿El barrio Obrero? El barrio Obrero, porque siempre tiene la... ¿cómo se llama esto? La junta directiva. Sí, el señor Lozada creo que está ahí metido. De embargo, vemos que está bien descuidado. Este estaba bien, estaba bonito porque acá también lo hicimos acá todito, esto lo dimos vuelta. Incluso nos apoyó la empresa también. Estaba bonito, sino que no quiere, no lo cuidan. Ya los niños tampoco juegan acá. Ya no vienen, ya por qué van a jugar los niños, no hay nada. Ahí teníamos una intervención de uno de los vecinos que también nos hace un llamado de atención por la basura que se encuentra en esta zona que está contigua al parque infantil del barrio Obrero.